el mensaje de la Virgen María Reina de la Paz al veinticinco de abril del dos mil veintitrés Medjugorje Bosnia Herzegovina queridos hijos los invito a todos a ser portadores de la paz y de la alegría de Jesús resucitado para todos aquellos que se encuentran alejados de la oración a fin de que el amor de Jesús a través de sus vidas los transforme a una nueva vida de conversión y santidad gracias por haber respondido a mi llamado es un mensaje precioso que nos ha regalado la Virgen en esta Pascua de Resurrección y es impresionante como ella está tan presente en nuestros momentos no sabemos que la Virgen María está en el cielo coronada como reina y soberana de todo lo creado ella participa de la eternidad de Dios y misteriosamente está en nuestra historia también está presente no viviendo nuestros ciclos litúrgicos viviendo nuestros problemas viviendo nuestras dificultades como lo hace toda madre que está cercana a sus hijos especialmente cuando ellos están en problemas yo me pregunto por qué la Virgen Santísima se ha aparecido tanto en los últimos siglos y yo pienso que es porque en primer lugar ella quiere estar donde está Jesús la Virgen siempre está presente junto a Cristo decían nuestros obispos en Puebla hace muchos años atrás en María todo está referido a Cristo y todo depende de él entonces la Virgen María quiere estar con Jesús está con Jesús en los momentos más importantes de su vida en la en el nacimiento en la cruz en la resurrección pero también cuando Jesús vuelve al cielo la Virgen está con la iglesia está en Pentecostés no es cierto en el cenáculo esperando al Espíritu Santo y hoy la Virgen María como madre nuestra está con nosotros porque ella ve en nosotros la presencia de su hijo Jesús es increíble pero ella viene porque quiere estar con Jesús que observa en cada uno de nosotros puede ser que en el mundo haya mucho drama en este momento mucho problema mucha desorientación que estamos bien perdidos es la verdad y sin embargo la Virgen nos ve como hijos nos ama tanto nos quiere tanto que en cada uno de nosotros ve todo lo bueno que Dios ha puesto y que quiere seguir realizando siempre que nosotros libremente aceptemos que Dios se haga parte de nuestra vida no por eso la Virgen siempre siempre cuando se aparece nos dice oración y penitencia en el fondo más oración y más conversión como es el mensaje de hoy no es cierto del 25 de abril ella nos invita a que quienes estamos ya más cerca de la madre seamos portadores de la paz por algo la Virgen de Medjugorje se llama Nuestra Señora de la Paz y eso es lo que el mundo necesita hoy en día la la paz que nos da Jesús esa paz del resucitado no es cierto y portadores también nos dice ella de la alegría de Jesús resucitado porque la única felicidad y alegría y gozo real es tener a Cristo vivo en nuestro corazón no como los discípulos de Maús a lo mejor vamos tristes para un lado pero cuando Cristo está con nosotros volvemos a la iglesia lleno de contento y lleno de fe y con los ojos abiertos ya no y eso es lo que la madre quiere compartir con todos sus hijos sin importar el país sin importar cuán cuán distante sea cuán poco conozca Jesús o cuánto se haya apartado de Jesús no para ella todos todos son sus hijos y por eso nos invita lo cierto a llevar esta presencia del Señor a aquellos que se encuentran más alejados de la oración dice la madre no es ella tan delicada tan fina tan hermosa nuestra madre que no dice a aquellos más pecadores no dice aquellos que están perdidos usa una palabra muy muy suave no los que están más alejados de la oración pero en el fondo sabemos que son aquellos que son están en pecado no cierto en pecado mortal que están viviendo como si Dios no existiera están diciendo que nosotros somos Dios que podemos hacer las leyes que queramos que podemos vivir a nuestra manera contradiciendo las leyes de la Biblia y la moral católica y la moral natural de la conciencia no es cierto entonces la Virgen sabe y lo dijo en Fátima con mucha fuerza recen por los pecadores recen para que no se vayan al infierno recen por su propia conversión todos necesitamos convertirnos día a día todos somos pecadores pero hay algunos que si se mueren hoy porque están en pecado mortal se irían al infierno entonces nosotros si tenemos la alegría de Cristo resucitado es decir la gracia de Dios en nuestro corazón estamos llamados a llevar esa presencia a aquellos que están con los ojos cerrados todavía no y por lo tanto la Virgen en Medjugorje nos está llamando a estar no es cierto más cerca de ella yo por eso estoy tan fascinado con esta peregrinación que es un regalo del cielo poder ir allá no para mí es tan importante ir a Medjugorje que se me haya abierto esta oportunidad porque imaginemos que la Virgen estuvo presente con Jesús al pie de la cruz pero después con la iglesia en Pentecostés ya lo mencioné después en América Latina estuvo con nuestro hermano no es cierto el Juan Dieguito San Juan Diego después con Bernadita Subiru con cada una de las apariciones donde ella se ha manifestado están diciendo yo estoy con ustedes yo estoy con ustedes yo estoy con ustedes no están solos la madre los acompaña Jesús me ha puesto al frente para preparar su camino y ahora ella se está apareciendo también pero está apareciéndose en Medjugorje se está apareciendo en Medjugorje ya no está en Garabandal no está en Lourdes está en Fátima apareciéndose actualmente se está apareciendo en este país actualmente lleva muchos años y lo está haciendo la verdad es que los mensajes de la Virgen son muy importantes porque ella como se está manifestando tanto no cierto nos está recordando lo que dice en la Biblia la iglesia nos enseña que toda revelación privada puede ser sometida al criterio de la iglesia y también de cada cristiano en particular no está obligado a asumir esto como dogma no es cierto cada uno va decidiendo en su corazón si Dios le está hablando no en esa revelación privada como sean Medjugorje incluso hasta Fátima o Lourdes quienes amamos estas apariciones y amamos a la Virgen sabemos que ella está realmente ahí lo sabemos tan claro como todo lo que enseña Jesús en la Biblia prácticamente porque cómo puede ser que la Virgen se desentienda de la iglesia y de sus hijos a lo largo de la historia no es imposible pero lo que sí no podemos dejar de creer todos los cristianos es en la revelación pública es decir todo lo que está en la palabra de Dios así que yo quiero aprovechar esta oportunidad Freddy y hermanos para hacer una pequeña propaganda de una serie de programas que hemos iniciado este miércoles de María en la en la Biblia María en la palabra de Dios cómo ella está presente desde el Génesis hasta el último libro que es el Apocalipsis pasando especialmente por los evangelios y las cartas de los apóstoles y también los profetas y los libros de sabiduría cómo está presente la Santísima Virgen de todas maneras como modelo modelo de la iglesia modelo de todo cristiano modelo de sabiduría modelo de la palabra y madre de la palabra también entonces todos los miércoles a las ocho treinta aproximadamente empieza este programa a través de las redes de la parroquia de San José los dejo invitados el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y con tu espíritu por intercesión de María Santísima y San José les bendiga Dios Todopoderoso y Bueno el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén